Bueno, como ya es febrero, voy a hablar del obvio, ¿no? De cómo Porfirio Díaz hubiera llevado a México a ser potencia mundial, ¿no? No, pues ya es febrero, es mes del amor. Para los que estén viendo esto en pareja, les deseo de todo corazón que los vayan a terminar. ¿No es cierto? Si te terminaron, perdóname qué coincidencia que de este chiste, ¿no? Aparte, ya si te terminaron es por tacaño, la verdad, o sea, te hicieron un favor. Por favor. Ahora, también los quiero invitar que si van a coger, van a matar la rata a palos, van a arrimarse las tripas, van a hacer el sinrespeto. Utilicen condón, por favor. ¿Por protección? No, porque luego está de la verga que medio México nació el 14 de noviembre, güey. No hay pedo, les doy chance. En nueve meses, un embarazo. Los de WAP ya hicieron la matemática, sí. Los de COBAEP todavía estamos contando, ¿no? Y ya los de primaria trunca ya lo dejaron pasar, güey. Ya dijeron, no, chingue su madre. Ahí después me lo explican. Y es que está de la verga porque, pues, o sea, también en este mes sale muy caro coger, seamos sinceros. Güey, pinches moteles están hasta su puta madre. Y los callejones que ni se digan, güey. O sea, tú estás echándote un palo acá, una rata aquí, dos gatos por acá y tu vecina a tres metros. Güey, ¿no? Ya de paso le pides una taza de azúcar porque se te acabó la mañana. Y es que no mames, o sea, trescientos pesos por una hora, güey. ¡Chingate esa! ¿Quién puta se hace una hora, güey? O sea, a mí dame dos minutos, le quito los zapatos y ya me vine. Soy sencillo, soy humilde. No necesito mucho. Ahora también, otra es este, los condones, que los estudiados les dicen preservativos. Yo tengo hasta bachiller, le llamo condones, seamos sinceros. No soy un ser estudiado, soy moreno. Mis capacidades, mi educación básica no da para tanto. Eh, los condones también son, pues ya algo elevados en estos, en este mes en especial. Ahorita están de a tres por doscientos baros, güey. O sea, hace un mes estaban de a peso en el Soriana, güey, y columbricante. O sea, estaban chingones. Y ahorita, güey, parecen bolsas de óxido, todos arrugados y secos, güey. O sea, no, no valen la pena. Y por el precio, dudo mucho, traen verga incluida, ¿por qué tan caros? Eh, también, eh, hace unos pocos días, me llamó la atención una marca de condones llamada Prudence, que es muy conocida. Se hizo viral una noticia, no sé si sea cierta o falsa, eh, que tenían pensado sacar unos condones con saborizante a tacos. Y ahí me puse a preguntar, ¿por qué soy mexicano, debo de tragar tacos hasta en el pito, güey? O sea, ¿qué acto de discriminación es este? No sé si enojarme o felicitarme, alegrarme, güey, o sea, sí están chidos los tacos, pero ya están en la verga, güey. ¿Qué tan necesario fue eso? Fue como de que, mmm, creo que a las mujeres ya no les gusta el sabor a pito. Hay que darle un plus, ¿no? ¿De dónde son? De México. Dale tacos, o sea. Y querían lanzar tres tipos de saborizantes, que son al Pastor, Campechana y Longaniza, güey. En pocas palabras te dijeron pito chico, güey. Para los de Covae, eh, es el taco chiquito, primaria trunca, ya, ya es este, eh. Es los pinches de tres por diez, güey, seamos sinceros, todos tragamos esa madre. Eh, y ahora, ponte a pensar, a mí me daría miedo, sinceramente, me daría miedo utilizar esos condones. Porque imagínate, te estás dando con una morra, ¿no? Y de repente se mete mucho en el papel o se olvida dónde está y dice, ah, Longaniza. Y te arranca un pedazo, güey. Esa madre no queda con cola loca, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo explicas eso? Es que me volví a la verga con, con un condón sabor a taco, ¿no? Sí. Y el doctor, mmm, sabor a taco, a ver. Campechana, sí, güey, sí, sí, sí. Ah, sí valía la pena. No, sí, sí, le hiciste bien, güey. Eh, ahora, no sé, pero me pongo a pensar también que es, eh, como que el proceso ahora va a tardar más, ¿no? Como que ahora va a ser hacer que se pare la verga, poner el condón, echarle salsa, taco, limón, y pa' adentro, pa' que lo venga. Pa' adentro, o sea, así de sencillo. Me lo preparo bien, a de saber bien, ¿no? Y, como podrán darse cuenta, yo soy gordo, pienso como gordo. Y mi primer pregunta fue, ¿sí saben a tacos? O sea, ese era mi pensamiento. O sea, no me importaba más cómo surgió todo lo demás. Mi pregunta era, como gordo, ¿sí saben a tacos? Y les comenté esto a mis amigos, y ahora dicen que soy gay. Eh, yo dije que quería probar un condón, no una verga. Que si viniera con una verga, daría un plus, la verdad. Pero, pues, la verga casi siempre viene pegada a un pendejo. O sea, no, no creo, luego hacen muchas preguntas, ¿no? Es pa' un examen, o sea, estoy practicando. Y eso de quitarme yo dos costillas para utilizar la mía, pues no, no está tan chido. Me va a salir más caro que la cogida. Y me metí a investigar en Google que si realmente existían estos condones. No, no, si va a comprar, obvio que no. Nada más quería saber si realmente existían. Y solo me ilusionaron. No existen, creo que todavía. Pero, pues, ahí me metí a la página y aparecieron varios tipos de condones, ¿no? Que, primero, pues, ya me di cuenta que no estaban los que quería. Y empecé a ver los demás y veo uno de sabor a café, güey. Y ya con mi creatividad, ¿no? Ay, como pa' que te quite el sueño por las noches, ¿no? O pa' que se levante bien por la mañana. Eh, sí, no, está de la mierda ese chiste. También vi más abajo. Y aparecieron ahí sí unos condones que llamaron más mi atención que fue de... Mmm, estos tan interesantes. Que eran condones sabor y aroma naranja, güey. Cabrón, yo ya soy señor, güey. Si yo me pongo a pensar, si quitan el olor a pito, güey. ¿Qué madres no quitarán esas cosas, no? O sea, yo los quiero pa' trapear. Saquen un mechudo con ese aromatizante. Eh... También fui más pa' abajo. Y vi otros tipos de condones que eran, eh... Hot, sensación de calor. Dije, güey, este es muy fácil de comparar, ¿no? Acuéstate con un huachicolero y verás cómo se prende. O sea, es la misma sensación. No hay mucho que rebuscar y no pagas tanto. Eh... Y ya, por último de condones, eh... Vi hasta abajo unos que eran, eh... Pues, tipo florecentes, ¿no? Que supongo que si se paran bien, hacen el sonidito de Star Wars. Y... Pues, nada más, ¿no? Y prenden. Eh... Cada quien, dependiendo de su tamaño, puede ser que sea del tamaño de un palillo. O... De un palillo chino. O sea, seamos sinceros. Hay gente con capacidades grandes. Eh... Ahora, mi pregunta es... Pues, estaba viendo todo que tenía sabor, sensación. Y dije, en mi pendejez. Y estos, ¿a qué sabrán los florecentes? Y yo pendejamente me contesté. Pues, ¿a poco, pendejo? O sea, no hay otra, güey. Es la única forma en que sepan a algo. Eh... Ya me iba a salir de la página. Eh... Pero justo me llamó la atención un eslogan que... Pues, sí, llamó mi atención. Que dicen, porque resbalar es delicioso, güey. Dije, me puse a pensar, ¿no? Dije, mmm... No sé. No creo que estemos hablando de lo mismo. Eh... Veo, le doy click. Veo que son un chingo de lubricantes. Y yo no entiendo a qué gente... Le agrade utilizar lubricantes. Porque, o sea... Imagínate, ¿no? Que vas a agarrar una chichi y se te zafa, güey. O le vas a dar una nalgada. Y con el lubricante te resbalas y te metes un putazo. O... O vas caminando y te resbalas porque te echaste en los pies, güey. O sea, no sé. Es muy peligroso utilizar lubricante. Eh... Ahora, me metí a ver los lubricantes. Y vi que también tienen saborizantes. Si no te bastó con los condones, también en lubricantes. Y hay diferentes tipos. Yo veo uno que es azul. Digo, es morazul. Le doy click. Y es una pinche botellita del tamaño de mi huevo, güey. Mi huevo es más grande que la pinche botellita. Que... Vale cien pesos esa chingadera. Y yo, ¿qué? ¿Cómo vale cien pesos esa chingadera, no, güey? Y dije, güey, o sea, aquí es súper sencillo. Compro un aceite maravilla. Y quince pesos de Miguelito Morazul. Para el sabor, güey. Y hasta tengo para cocinar en la semana. Es una gran inversión.